Estoy aquí buscando para ver alguna cámara, alguna cámara reflex digital. Los hay que son canonistas, los hay que son niconistas y yo pues más bien soy de Sony. Porque tengo los objetivos de la Minolta y Minolta hoy en día es Sony. Así que no me va a quedar otro remedio más que meterme en Sony. A ver ahí. Esta tiene muy buena pinta. Sony Alpha 7R con objetivo de 28 a 70. A ver las baterías que trae. Bueno, los objetivos los tengo yo, me da exactamente igual. Mi batería no trae... Vamos a ver, fecha técnica del producto. Omega Piss... Objetivo 28 a 70. Tarjeta, tarjeta de memoria sí, resolución de vídeo Full HD. Perdón. Cajo original no, estado usado. Tipo de sensor CMOS. 36,20 megapíxeles, tipo de tarjeta SD. Bueno, tengo que ver con calma. De precio no está mal, 1368,95 euros. Con el envío gratis. Pero bueno, lo importante del precio en realidad es que esté bien, claro. Porque si está bien de precio, pero después lo que es la cámara, pues nada, pues es una patata. Entonces es una mala compra. Ya no merecería la pena. Vamos a verlo con calma. Y si me decido de algo ya subiré por aquí un vídeo. Hasta luego.